Estamos aquí porque sentimos que de alguna manera estamos presentes. Por eso podemos disfrutar de la luz, de los colores, del sonido natural de las aves, del efecto que produce en nosotros también el agua y del conjunto general de las cosas. Estar presente también significaría desarrollar un estado de conciencia mayor que nos permita darnos cuenta que hay cosas que nos están automatizando, robotizando. El exceso de tecnología, por ejemplo, en este lugar, no permitiría que estemos enteramente presentes. Si estamos muy conscientes o atentos a llamados, imágenes y sonidos, eso hará que haya mucho ruido en nuestra mente, mucha charla, mucha bulla, también decimos, que no nos va a permitir conectar con todo esto. O quizás no nos permita conectar con la persona con la que estamos. Por ejemplo, conversando. Podríamos no estar entendiendo lo que nos dice o no entender lo que hay detrás de las palabras. Estar presente también significaría, de alguna manera, hacer presente la esencia. Es un juego de palabras, claro. Las cosas son lo que son, pero si uno hace presente su esencia, va a permitir que las cosas, de alguna manera, se reflejen en nuestro estado de conciencia de una manera más plena. Y eso hará que disfrutemos de este presente. De este presente temporal. No anclados en el pasado, ni volando hacia el futuro, sino en este momento, en este aquí y ahora. Y también recordar que el presente es un regalo. Cuando uno regala a alguien, dice algo a alguien, uno dice un presente. El día de hoy es un presente y es una invitación a que, bueno, podamos conectarnos con las cosas como son. Desarrollando un estado mayor de conciencia. Disfrutando de las cosas no tan conectados con la tecnología. Eso permitirá que disfrutemos. También de los demás. También de uno mismo. Ocúpate de ti mismo. Gracias.